con la directiva del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Duarte, quien el día de ayer hablaron sobre el tema del caso, que el partido se mantiene firme y que los PLDistas están ahí y que están presentes. Ahora, yo lo que veo un viejo, un reguero de roble viejo del PLD, ahí uno ve una cara nueva ni joven en el PLD, pero escuchemos, escuchemos. ...de la Liberación Dominicana servir al partido para servir al pueblo. ...de la declaración de prensa de la dirección del PLD en la provincia de Duarte. Al pueblo dominicano, le informamos que reconocemos y apoyamos su derecho a exigir idoneidad y transparencia a todo el que ocupe una posición en la administración pública. Sin embargo, les expresamos también que esa obligación no es selectiva de los gobiernos del PLD, sino de todos los funcionarios en cualquier periodo. ...al partido de gobierno, le subrayamos que si hoy pueden hablar de ambiciosos planes, es por las realizaciones que recibieron de los gobiernos PLDistas, porque las propiamente suyas todavía no se han visto. ...que si pretenden borrar... ...escucha. Bueno, ahí escuchamos, no quisimos ponerlo entero por el asunto del tiempo, porque tenemos que desconectar de Canal América. Recuerden que en Canal América estamos hasta las 12 de la mañana, pero seguimos en Canal América, República Dominicana, a dos horas, y seguimos por esta plataforma de Telenor. No sé si tú escuchaste, Veloz, ahí están hablando, en parte tienen razón, nadie se puede condenar sin antes un juez dictar ya una condena definitiva, mientras tanto se presume la inocencia de los imputados, independientemente que tengan medidas de coerción, hasta el momento son inocentes, son inocentes porque no han sido condenados por un juez. Y como lo dijeron los abogados de la parte defensora, hay que esperar que comience ya el proceso, que está pautado para el primero de marzo del año 2021. Pues, Veloz. Vamos a, entonces, antes de irnos a la pausa... ...